Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un sábado maravilloso. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo un video de ofertas vigentes no anunciadas. Y si es que es la primera vez viendo uno de estos videos, en estos videos platicamos sobre ofertas que estarán vigentes la siguiente semana. Pero que no fueron anunciados en el circular. Así que esas ofertas no las van a ver en el circular, pero pueden verificarlas en las etiquetas de las tiendas de CVS o en la página de CVS.com. Tenemos unas buenas ofertas para aprovechar esta semana. Así que vamos a comenzar con ofertas vigentes no anunciadas. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con cosméticos. Tenemos promoción en cosméticos de All Made de gasta $15. Recibe $5 en extra bucks. Me imagino que es el límite de $6 por tarjeta. Regularmente las ofertas de All Made suelen ser el límite de $6 por tarjeta. Así que es buena oferta porque ya saben, cosméticos califican para club de belleza. Adicionalmente, esta semana estuvimos recibiendo cupón instantáneo en la caja roja de $4 de descuento en cosméticos de All Made o Revlon. Yo intenté usar ese cupón esta semana y no se me aplicó a mi compra. Pensé que era porque realicé mi oferta en el self-checkout y ya he estado utilizando otros cupones de la caja roja para All Made. Varios de ustedes me dejaron saber que este cupón tan solo se estaba aplicando a cosméticos de Revlon. Así que vamos a estar pendiente de este cupón. Tal vez ya lo arreglaron. Tal vez ya esté funcionando para cosméticos de All Made porque serían $4 de descuento adicionales que podríamos aplicar a la compra. Aparte, podemos combinar con cupones de la caja roja en cosméticos o productos de All Made. Antes de continuar con la siguiente oferta, les quiero compartir esta información importante porque esta semana recibí varios mensajes y comentarios dejándome saber ya sea por una promoción que no estaba vigente esta semana o porque la página de CVS no estaba funcionando, que no podemos confiar para que nos muestre cierta información. Y no es así. CVS.com simplemente está mostrando ofertas de varias semanas, pero si ustedes saben esta información, no se van a confundir. Cuando yo realicé la oferta de Dove esta semana, varios de ustedes me dejaron saber que había promoción con Extra Bucks, mas esa promoción era para la siguiente semana. Aquí les voy a mostrar cómo saber para qué semana está aplicando esta oferta. Creo que nadie lo ha compartido esta información, así que creo que esa es la razón por la cual muchos están confundidos. Así que les quiero mostrar. Espero que esta información les ayude y si es que sí, pues déjenme saber en los comentarios y les dejan saber a los demás cuponeros, cuponeras para que también puedan saber de esta información. Así que vamos a ir, por ejemplo, aquí tenemos los productos de All Made, pero simplemente pueden aquí en la búsqueda buscar algún producto que a ustedes les interese saber si es que hay promoción de Extra Bucks si es que están incluidos en una oferta. Así que por aquí voy a elegir cualquier producto. Por ejemplo, aquí dice que hay oferta en Gasta 12 recibe 4, mas si vamos por aquí arriba, aquí dice que hay oferta de Gasta 15 recibe 5. Así como saber cuál oferta está vigente esta semana, simplemente le vamos a dar clic al producto. Por aquí nos deja saber la promoción y aquí podemos ver los productos participantes de la oferta. Así que vamos a darle ahí y de ahí vamos a ir aquí a los detalles de la oferta. Ahí dice Offer Details. Vamos a ir a los detalles de la oferta y ahí nos deja saber que esta oferta tan solo está vigente hasta el 24 de julio. Así que esta oferta de Gasta 12 recibe 4 tan solo está vigente hasta hoy, sábado 24 de julio. De ahí si vamos por aquí, vamos a elegir un producto que diga este de Gasta 15 recibe 5, que les acabo de compartir que es oferta vigente no anunciada para esta semana del 7.25. Vamos a ir a Offer Details. Ahí nos deja saber que esta oferta tan solo está vigente hasta el 31 de julio. Así que, ¿qué significa eso? Que esta oferta estará vigente desde el 25 hasta el sábado 31 de julio. Aquí nos deja saber cuál sábado termina la oferta y esa es la manera en que podemos saber a qué semana aplica la oferta. Así que espero que esta información les ayude. Espero que haya sido claro, que les expliqué bien. Si es que no, déjenme saber en los comentarios cuál duda tienen, si es que hay algo que no entendieron. Pero básicamente, sí, vamos a estar viendo diferentes ofertas con los mismos productos. Simplemente tendremos que saber cuál promoción es de esta semana. Y pues como ya les mencioné, aquí ustedes pueden ver para qué semana aplica. Les va a dejar saber qué sábado termina la oferta. Bueno, vamos a continuar con la siguiente oferta vigente no anunciada. Continuamos con Cosméticos de Joa. Tenemos promoción de Gasta, 12 dólares, recibe 8 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Buena oferta una vez más porque Cosméticos califican para Club de Belleza. A veces tenemos promoción de Gasta, 15 recibe 5 más. Esta semana es de Gasta, 12 recibe 8. Así que por 12 dólares de productos, tan solo vamos a estar pagando 4 dólares. Y aparte, como les digo, califica para Club de Belleza y pueden combinar con cupones de la Caja Roja en Cosméticos o en productos Joa. Hay productos de varios precios. Los productos que serían buenos para esta oferta sería este Highlighter de $11.99. Ya sería suficiente para que impriman los Extra Bucks, pagan $11.99. Reciben 8 dólares en Extra Bucks por gastar 12, haciendo el costo final por el producto tan solo $3.99. Por aquí también tenemos este set de brochas que se ve hermoso en mi tienda. No hay, me encantaría probar este set de brochas, también $11.99. Pagan $11.99, reciben 8 dólares en Extra Bucks, haciendo el costo final tan solo $3.99. Continuamos con la siguiente oferta vigente no anunciada y tenemos Cosméticos de Physicians Formula. Esta semana Physicians Formula está en la promoción de gasta $15, recibe 8 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que gasta $15, recibe 8. Para Cosméticos de Physicians Formula no tenemos cupones del fabricante. Muy buen cupón que se podría aplicar a esta compra sería el cupón de la Caja Roja de $3 de descuento en la compra de $15 en cosméticos. Si es que llegan a recibir ese cupón, $15 menos $3, pagarían $12, reciben $8 en Extra Bucks, haciendo el costo final $4. Y aparte, Cosméticos de Physicians Formula califican para club de belleza. Siguiente oferta vigente no anunciada es en productos de Dove. Tenemos promoción de gasta $15, recibe $5 en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Esta oferta incluye cuidado personal y incluye cuidado del cabello. Así que tendremos el body wash, tendremos shampoos, acondicionadores. Obviamente creo que una de las mejores opciones es hacer la oferta con los body washes, ya que tenemos cupón BOGO que salió esta semana en el SAVE 718 de compra. Un producto Dove recibe el Dove Men completamente gratis y el cupón tiene máximo valor de $6.49. No creo que tengan precio en especial para la siguiente semana. Yo creo que ya estarán a precio regular, pero tendríamos que esperar al día domingo para verificar ese precio. Si es que están a precio regular, cuestan $8.99, por dos es un costo de $17.98. Vamos a utilizar el cupón BOGO. El cupón BOGO, como les digo, tiene máximo valor de $6.49. Así que después del cupón nos toca pagar $11.49. Nos regresan $5 en Action Box por gastar $15, haciendo el costo final por dos body washes $6.49 o tan solo como $3.25 por producto. Estén pendientes a cupones de la caja roja en productos de body wash porque así les puede salir más barato. Siguiente oferta vigente no anunciada es en los cepillos dentales de niños. Hay promoción de compra uno de estos productos de dos cepillos dentales. Recibe $3 en Action Box. Se me hace buena oferta para aprovechar porque no siempre tenemos ofertas en cepillos dentales o en productos de cuidado oral para niños. Y como les digo, es para los paquetes de dos, de dos unidades. Así que si pagamos $5.99, parece que ese es el precio regular. Recibimos $3 en Action Box. Hace el costo final tan solo $2.99. Sería buen producto para agregar a una compra donde estemos utilizando un cupón específicamente para productos de cuidado oral. O tal vez recibieron uno de $10 en la compra de $70. Pues ahí tienen una oferta que pueden meter a esa compra. Siguiente oferta vigente no anunciada es en productos de Nivea. Específicamente estos paquetes de los lip balms, los bálsamos labiales. Hay promoción de compra. Uno recibe $2 en Action Box y tienen precios regular de $4.99. Así que después de los Action Box nos queda el paquete de $2 a $2.99. Revisen la página de NiveaUSA.com porque regularmente ahí suele haber cupones del fabricante. Siguiente oferta es en detergente suavizante de la marca Oil & Snuggle. Esta semana tenemos promoción. El compra dos productos Oil & Snuggle recibe $2 en Action Box. Incluye el Oil de 88 onzas y el Snuggle de 96 onzas. Una vez más, no sé si es que tendrán precio en especial la siguiente semana. Tendremos que esperar al domingo para verificar esos precios. Pero sí tenemos cupones del fabricante para estos productos. Tenemos cupones de $2 de descuento en un producto que salió en el Save 718. Así que podrán aplicar esos cupones del fabricante. Y también estén pendientes a cupones de la caja roja. Esta semana yo había recibido uno de $2 de descuento en la compra de dos productos Oil. Así que eso les puede rebajar el precio de estos productos. Siguiente oferta es oferta que ya hemos tenido por varias semanas. Y es en el producto de Micro Gold. Tendrá una vez más precio en especial a $9.99. Compra uno, recibe $9 en Action Box. Así que después de Action Box queda tan solo a $0.99. Varias de ustedes han estado aprovechando la oferta en este producto. La verdad es que yo no les puedo decir si funciona o no. Porque yo no he podido aprovechar. Porque en mi tienda por alguna razón no están escaneando. Así que los tienen que poner manualmente. Y al ponerlo manualmente pues no dan los Action Box. Así que ustedes déjenos saber en los comentarios qué tal les parece este producto. Y si es que les gustó o no. Última oferta que me llamó la atención esta semana es en productos de VIX. Tenemos promoción de gasta $20. En selectos productos de VIX, DayQual o NightQual reciben $5 en Action Box. Me llamó la atención porque son productos que uno puede necesitar en el hogar. Así que si están necesitando de estos productos. Creo que ya no habíamos tenido oferta en estos productos con Action Box. Aquí hay una oferta que pueden aprovechar. Pueden combinar con cupón de la caja roja en productos de Pain Relief. Así que estas son las ofertas vigentes no anunciadas que llamaron mi atención esta semana. Creo que estas son las ofertas que más podemos aprovechar con cupones del fabricante. Cupones de la caja roja. Algunos productos que califican para el club de belleza. Así que espero que este video les ayude en algo. Les dé ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.